¡Viva a los demás! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Saca la cara! ¡Anda bueno! ¡Ángel, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Cortaros el pelo! ¡Un, dos, tres! ¡Está más sorprendido! ¡Cuando a las cosas se lo entiendo! ¡Y no me vuelve! ¡Viva a los demás! ¡Aquí estoy en mi cabal! ¡Que no tanto correr! ¡Se me olvida la mitad! ¡Se me olvida la frente! ¡Se me olvida la mitad! ¡Se me olvida la mitad! ¡Y no todo es posible! ¡Se me olvida la mitad! ¡Se me olvida la mitad! ¡Es un destino a lo grande! ¡Yo me reconozco! ¡Al ver mi relación! ¡Soy en tus ojos! ¡Y eso cabrera! ¡Con la verdad! ¡Por qué no tanto caer no me mirara de miedo! ¡Me salí para no ser, no entiendo en ti! ¡Aquí estoy en tus ojos! ¡Yo soy lleno de herida! ¡Es un destino a lo grande! ¡Eso cabrera! ¡Se me olvida la mitad! ¡Es un destino a lo grande! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!